Que construya esta antena directiva diseñada con tubo PVC, papel de aluminio, reflector y cable cuarcial. Una antena de 6 DBI de ganancia, una antena directiva que la usaremos para ver televisión. Opera desde la frecuencia 430 MHz hasta los 750 MHz. Un regalo más de tu canal JM Actualidades. Así que no te lo pierdas y ve al enlace para que puedas realizar este contenido. Por cierto, no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias.